Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín. Recuerden la línea telefónica 268-6033 para que más adelante, cuando les contemos de qué vamos a hablar, participen, nos pregunten. No les voy a decir el tema todavía porque Andrés Felipe nos va a contar de qué vamos a hablar hoy. Voy a empezar recordándoles que estamos en Festitango 2018, que en el Teatro Metropolitano tenemos todo lo que tiene que ver con el campeonato de baile y hoy a las 8 y 30 de la noche tenemos para que bailen los muchachos Marco Quirós Trío. Y en el Teatro Pablo Tobón Uribe tenemos todo lo que tiene que ver con el canto. Entonces allí a las 7 de la noche es el final del concurso de canto. Desde las 5 de la tarde hay programación y se va hasta bien tarde porque a las 10 y media de la noche, afuera en el lobby, con el patio donde está toda la entrada, en toda la playa, está la milonga. Tuve la oportunidad de ir el lunes. Qué hermosura, qué rico la gente allá disfrutando de estos eventos que son gratuitos. Entonces, ay que me gusta mucho el tango, pero aquí me quedo acostada. Se arreglan rapidito, cogen el bus y se van a pasar, pero bien rico, porque es que hay que aprovechar estos encuentros, estos espacios culturales. Estamos parigüeleando con vos y le doy entonces la bienvenida a Andrés Felipe, que ya nos va a contar de qué se trata el tema del día de hoy, Andrés Felipe. Natalia María, muy buenas tardes. Eso es nada más bonito con los dos nombres. ¿Cómo estás? Qué rico parigüelear con vos, con nuestro invitado y con ustedes que nos acompañan todos los días, que siempre están ahí atentos a la línea telefónica. La vamos a repetir, 268, 6033, que nos escriben, que nos cuentan qué es lo que quieren, que tratemos en Parigüeleando con vos. Y yo quiero aprovechar este minutico así muy rápidamente para agradecerles a ustedes como televidentes un claro ejemplo de cómo son ustedes con nosotros. Este es un detallito que venía pues acompañado de otras cositas de una de nuestras televidentes, desde Luz Marina, del barrio La Milagrosa, que siempre nos visita, nos recuerda mucho, nos hace tarjeticas, bueno, desde Villahermosa hago la corrección, y ella nos está contando siempre todo lo que va pasando en su comuna, nos dice qué quiere que tratemos en el programa, así como ustedes lo pueden hacer. Entonces, muchas gracias a Luz Marina, desde Villahermosa, y esperamos que siempre esté ahí acompañándonos en Parigüeleando con vos. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, Natalia, como estamos hablando del corazón, y desde el corazón, pues hay un tema que nos toca generalmente, y no le ponemos muy buena cara por esta expresión, cuando hablamos de infidelidad. Sí, artista. Entonces, artista, no señora. Sí, artista esa cara que puso. Es que así se siente uno, Natalia. Uno no está sonriente, ay, es que fueron infieles conmigo. No, no señora. Entonces, como es un tema tan serio, queremos que ustedes aprovechen y hablen con el psicólogo Andrés Felipe Gómez, a quien le damos la bienvenida en este momento. Qué rico, Andrés Felipe, que nos acompañe en Parigüeleando con vos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrés Felipe y Natalia, por la invitación. Y bueno, pues dispuesto con toda la experiencia, desde la psicología y desde la terapia de pareja, a compartir con los televidentes. Bueno, entonces, vamos a iniciar con la pregunta básica. Que se supondría, que todos deberíamos saber, pero aquí no suponemos nada. Definición, ¿qué es la infidelidad? Bueno, a ver, para hablar de infidelidad, hay que partir entonces de qué es una relación de pareja. ¿Sí? Una relación de pareja, inicialmente, es un acuerdo mutuo entre dos seres, en el cual los dos se ponen de acuerdo para compartir unos vínculos. Normalmente son vínculos erótico-afectivos. ¿Sí? Aparte de esos vínculos erótico-afectivos, también es un acuerdo y un compromiso para compartir, satisfacer deseos. ¿Sí? Para planear, hacer unos proyectos a futuro. Entonces, ¿qué sucede? Que la infidelidad se define es cuando ya uno de los dos traiciona ese acuerdo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando uno de los dos ya se involucra erótico-afectivamente con otra persona. Entonces, ahí es donde comienzan todo el movimiento emocional y el corazón, porque eso va teniendo unas repercusiones emocionales, unos dolores, unas heridas, unos traumas en la relación, que es donde muchas veces, muchas personas comienzan, como se dice en términos países, a patinar. ¿Cierto? Entonces, el medio social no brinda unas herramientas adecuadas para solucionar este tipo de problemas. O sea, cuando ya hay uno que se involucra erótico-afectivamente con otra persona, no hay herramientas donde la persona involucrada y la pareja afectada comiencen a manejarlo de una manera adecuada. ¿Sí? Y que ahorita vamos a comenzar entonces a hablar de entonces si el medio social no lo ofrece, si la familia no lo ofrece, entonces, ¿cuáles son esas herramientas que ayudan a poder sanar, perdonar? O, como yo empleo en la terapia, a reparar, reparar una infidelidad. Hay muchas personas que nos están viendo y de pronto tienen ese dolor. Entonces, nuestra invitación es para que nos llame al 268-6033. ¿La idea cuál es? La idea es que usted no tiene que decir el nombre, pero si está necesitando un terapeuta en estos momentos, necesita un consejo, necesita saber cómo tiene que actuar, entonces, esa es la idea, que usted llame a Andrés Felipe Gómez, el psicólogo, y le pregunte para ver cómo puede trabajar y cómo puede elaborar de pronto un duelo o cómo puede perdonar. Pero, Andrés, yo he leído también algunos libros, por ejemplo, Ocho, que es un filósofo que dice que por qué la fidelidad, por qué hay que ser fieles. Usted nos habla que entonces ahí hay un contrato, hay una pareja, pero él habla mucho también de por qué no hay un amor libre cuando los hombres no deberíamos, hombres y mujeres, me hablo específicamente, no tendríamos que estar siempre con una sola persona. Entonces, son como estas corrientes que llegan, que empiezan a tener como otra visión. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, Natalia, lo que planteas es muy interesante, ¿por qué? Porque Ocho, pues, es un filósofo y es un maestro espiritual que, pues, está, digamos, por encima de Dios. Pues, tiene unos planteamientos muy importantes y lo que él dice es cierto. O sea, podemos tener otro tipo de relaciones. Lo que pasa es que cada persona tiene como un nivel de conciencia. Haz de cuenta que es como que algunos estamos en preescolar, otros en la escuela y otros en la universidad. Entonces, una persona que la relación de pareja todavía lo piensa y él sabe que es de dos seres, entonces, y que le llegue otro, no, mira, es que yo soy libre, tengo una mente abierta, seamos cuatro. No, o sea, búsquese otro, otra persona que llegue a ese acuerdo, esa es la clave. Ok, vamos a hacer cuatro. Bueno, entonces, búsquese cuatro personas que lleguen a ese acuerdo donde digan, listo, nosotros cuatro vamos a hacer una cuatripareja, pues, por decirlo así. Se llama como Poliamori. Poliamori. Lo vamos a interrumpir porque ya Andrés y Andrés Bea, es que aquí estoy con dos Andrés Felipe y Andrés Felipe. Andrés Felipe nos va a recibir una llamada. Sí, señora, Bea, y siempre le hago esta pregunta. Ya decimos que el momento más feliz de Pariboliando con vos es cuando entra una llamada telefónica. Pero mucho más cuando es de esos fieles televidentes que a veces se desaparece, pero que regresa y nos está llamando en este momento. Uno de ellos es don Gonzalo Córdoba desde Caldas. Don Gonzalo, muy buenas tardes Pariboliando con vos. Qué rico escucharlo nuevamente, hombre. A mí también, Andrés. Usted sabe la falta que me hace ese programa donde he aprendido considerablemente a Natalia y al psicólogo Andrés Felipe. Sí, señor. ¿Dónde ha estado tan perdido? Cuéntenos. Tengo una preguntita para el psicólogo Andrés Felipe, la siguiente. Sí, señor. Yo leo mucho a Dayal, un monje hindú, el inventor del tantras, experto en sexualidad femenina y masculina. Y él dice que todo ser humano, llámese hombre o mujer, es un ser infiel por naturaleza. Porque nosotros generamos o sentimos, o sea, que somos alma, mente, espiritualidad, cuerpo. Y debido a lo mismo, no somos fieles. A ver el psicólogo que dice acerca de lo que dice Dayal. Muy amable, feliz tarde y qué programa tan participativo nos dan ustedes para todos los colombianos. Qué rico, don Gonzalo. Y como siempre, usted nos deja aquí esas reflexiones y esas inquietudes. Hay mucho que pensar. A ver qué le vamos a responder a don Gonzalo. Sí, Gonzalo. O sea, lo que él plantea es una parte del ser humano. Y vuelvo y reitero, o sea, los seres humanos tenemos la libertad de pensar y creer en lo que sea. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Es que el detalle es, yo puedo pensar lo que quiera de mí. Pero resulta que cuando yo llego con otra persona, o sea, llego con Natalia, ya no puedo imponerle ese tipo de cuestiones. O sea, porque si Natalia todavía piensa que la relación es de un mutuo acuerdo entre dos personas, y yo estoy pensando que yo voy a ser infiel y le digo, mira, es que este monje plantea que yo puedo ser infiel contigo. Entonces Natalia va a decir como que no, 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 espérate un momento. Mejor no me meto por ahí. Sí, entonces muchas gracias, muy querido, sos muy amable, pero yo entonces me busco otra persona. Entonces reitero lo mismo, o sea, lo que yo creo, tengo que llegar a un acuerdo con otra persona que también crea lo mismo. Y si la otra persona dice, ve, yo también leí a ese monje, ah, estoy yo de acuerdo, entonces seamos infieles. Pero estamos viviendo los dos y ahí vivimos felices, ¿sí? Ese es un punto para tener en cuenta. Recordemos nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos hablando de la infidelidad. Usted puede dar su opinión, nos puede contar sus historias, pero bueno, si de pronto va a tener, entonces va a ser muy infiel. Recuerde que debe usar preservativos si tiene relación erótica. No lo digo ni siquiera charlando, es que es de verdad, nos tenemos que cuidar y esto también es un tema de salud pública. Y le quiero preguntar aquí a Andrés Felipe, ¿por qué entonces en la sociedad, sí, uno se casa y en el contrato dice fidelidad, pero al hombre es muy tranquilo, sobre todo en nuestra sociedad paisa, al hombre se le perdona, a mi hija hay que aguantar, no se separen, lo que sea. La mujer aguanta la infidelidad, posiblemente la perdona o se queda ahí. Sí, pero la mujer, que supuestamente según una de las encuestas, 61.7% de los hombres es infiel, 41% son las mujeres. Pero si una mujer es infiel, ahí sí, Dios mío bendito. Mejor dicho, no me imagino lo que puede pasar ahorita en las redes sociales. Entonces háblenos un poquito de eso, la infidelidad con respecto al hombre y la mujer. Sí, en nuestra sociedad, en esta sociedad de Medellín, hay una gran carga sobre, por ejemplo, el machismo, ¿sí? Entonces donde se le dan permisos al hombre y donde se le restringe a la mujer. Entonces el detalle es que hay veces los hombres, y lo he visto en terapia, que abusan de esos privilegios. Entonces dicen, no, yo puedo tener muchas mujeres. Y entonces la mujer que tan siquiera sale con un amigo, entonces ya se le consideran con unos calificativos. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación de la infidelidad igual es dolorosa para cualquiera de los dos. Lo que pasa es que se apoyan en esas creencias, diciendo es que yo soy de la calle y usted es de la casa, para tratar de justificar de que yo puedo ser infiel y que usted no. Entonces, lo que yo siempre invito a las personas es que cuestionemos las creencias. Porque justamente las creencias son las que no nos permiten avanzar, como ahorita decías con ocho, avanzar espiritualmente y en el amor. Porque nos quedamos anclados donde yo puedo tener diez mujeres, pero hay donde mi esposa tenga uno. Si ella yo veo que tiene uno, entonces yo la dejo. Entonces eso ya no es un indicador de machismo, sino que es un indicador de que en la relación está pasando algo con el hombre. Porque si suponemos, si estamos diciendo que el hombre ama a la mujer y la mujer lo está amando, ¿por qué tengo una infidelidad y ella ya le perdono diez y que él no le va a perdonar una? Entonces está ya dándonos a entender de que posiblemente una hipótesis no quiera estar en la relación y que estaba esperando el momento para que ella la hiciera, tuvierase traspíes y decir, ah, ahora sí, ahora sí la dejo. Si ve que usted tuvo una infidelidad conmigo, ahora sí la dejo. Bueno, estamos pariboleando con vos, estamos hablando sobre la infidelidad y en este primer segmento nos hemos centrado mucho sobre ese contexto cultural que rodea a la pareja. ¿Cuál ha sido de pronto esa formación en valores? ¿En qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo debe ser? Esto es muy del cómo y del deber ser según las dos personas que participan en esa relación de pareja. Les vamos a repetir la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Los invitamos para que cojan el teléfono, lo levanten y preparen las preguntas que tienen para que el psicólogo Andrés Felipe Gómez les pueda resolver sus inquietudes. Pero esto va a ser en un minutico, cuando regresemos de los mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores que ya seguimos pariboleando con vos. Estamos pariboleando con vos y estamos hablando de la infidelidad con el psicólogo y terapeuta de pareja Andrés Felipe Gómez. Andrés, entonces estamos hablando como de todas estas teorías, hicimos una introducción, pero entonces, ¿se puede perdonar? ¿Cuáles son esas tácticas que podemos encontrar en un consultorio cuando vamos donde un terapeuta? ¿Sí se puede perdonar o es perder el tiempo y es mejor entonces dejar las cosas así? Sí, hay algo que yo trabajo mucho con las parejas y es, primero hay que reparar y luego hay que perdonar. A ver, lo que pasa es que cuando la infidelidad se presenta, la infidelidad es un indicador de que en la relación, en una de las áreas de la relación, voy a enumerar el área de la comunicación, el área de la sexualidad, del erotismo, de las relaciones con las familias, de la rutina, de las actividades de pareja. La infidelidad está indicando que en una de esas áreas está pasando algo. ¿Sí? Entonces, para poder reparar, primero hay que ver qué es lo que el otro fue a buscar en ese tercero. Normalmente pasa que hombres y mujeres salen a buscar, por ejemplo, placer o erotismo o pasión. Entonces, cuando, digamos, se detecta que lo que está buscando es pasión, lo que se hace en la pareja es que se devuelva a buscar qué pasó con la pasión en pareja. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas, hombres y mujeres, que se quedan solamente quejándose de que te metiste con ella, te fuiste con él, ¿y por qué conmigo no? O sea, eso sirve en un principio. Pero hay que comenzar es a reparar acciones, generar actividades que vuelvan a despertar el erotismo de pareja. Vamos a seguir hablando sobre el tema, Andrés. Lo estoy interrumpiendo porque tenemos una llamada de doña Ofelia desde Campo, Valdés. Doña Ofelia, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias por hablar con el psicólogo. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, doña Ofelia, tiene la línea abierta. Gracias. Adelante. Aló. Sí, doña Ofelia, la estamos escuchando, adelante. Buenas tardes, doctor, para informarle, yo soy la mamá de una hija mía, le pasó lo mismo hablando de la infelicidad. Hace tres años para atrás le fue infiel a ella, y él es imponente, orgulloso, manipulador y todo. Y segundo, ella hace un mes, también le fue infiel, tres años atrás y un año para acá venían bien. Pero hace un mes le fue infiel a ella y le dijo que se quedara en la casa, pero que le iba a hacer la vida imposible. Entonces hace 15 días, se vino para acá, para la casa mía, y se dividieron una semana con el niño, otra semana ella con el niño. Pero ya la mantiene diciéndole cosas en el celular, ofendiéndola. Y ayer nada más le dijo, si te querés volver para la casa, te vas a tener que comer mucha mierda, porque la que me hiciste no te perdón. Y ella está buscando ayuda con la empresa, particular también está pagando, y de todo, y él dice que no le perdón. Y que no le perdón, y que no le perdón, y que está agresivo con ella, y de todo, y que está psicológicamente enferma. Entonces, qué consejo me da, me hace el favor. Sí, señora. Doña Ofelia, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros. Adelante, Andrés, ¿qué le podemos decir a doña Ofelia? Bueno, ese es uno de los detalles que más sucede cuando hay infidelidad. Por ejemplo, el hombre hacia la... de la mujer hacia el hombre. Y cuando se llega a ese punto donde, digamos, el hombre dice, yo no te voy a perdonar, yo no te voy a perdonar. O sea, ahí es como... yo digo que no hay que hacer ningún trabajo con él, sino que toca un trabajo individual con ella. ¿En qué? En que ella comience a expresar y desahogar todo lo que a ella le está doliendo de lo que fue mal en la relación. Voy a hacer una comparación. Perdón, Andrés, pero hay un caso de violencia contra ella. Entonces, la cosa escala muchísimo. O sea, es que ese es el otro detalle. Y es porque ya ahí ya sería necesario poner la denuncia para que, por ejemplo, una medida de caución, ¿cierto? Para que ya mermen las agresiones físicas, las agresiones verbales. Porque si no, entonces, lo que se hace parte de ella y de ese entorno familiar es promover violencia intrafamiliar. ¿Cierto? Así lo dicen varios psicólogos que cuando uno es observador de violencia, también se convierte en víctima y también se convierte en cómplice. ¿La hija de doña Ofelia debe ir a la fiscalía o a comisaría de familia? Inicialmente que vaya a fiscalía si ya hay agresión física. Pues si todavía es agresión verbal, pues puede ir a comisaría. O ella, o sea, es que ya se está convirtiendo en cómplice. Pues si no denuncia, se convierte también en cómplice. Entonces, ese es un primer paso. Lo segundo que iba a decir ahorita es, hay que hacer un proceso entonces con la mujer de comenzar a que ella desahogue todas esas emociones que se ha venido guardando. Porque ese es un elemento muy importante que pasa en la infidelidad. Y es que uno de los dos comienza a guardar, como dicen, a tragarse lo que siente. Entonces, ese elemento hay que comenzarlo a desahogar. ¿Qué es desahogar? Es muy fácil, es una primera táctica. Y es, puede ser, escribir con el celular. Y empezar a decir, siento rabia de que me hayan traicionado, siento rabia de que esta relación no haya funcionado, me siento mal de que haya invertido tanto tiempo y no haya funcionado. Son muchas frases que van saliendo y yo no le pongo prejuicio. Entonces, esa es otra manera. Después de que coloque la denuncia, que ella puede, ella misma, escribir con el celular y comenzar a sacar todo eso que está sintiendo. Y sacar, y sacar, y sacar, para que en un primer instante, pues, hagan de cuenta que es como tener una herida infectada, es comenzar a sacar esa materia. Sacar esa materia para que esa piel que está por debajo, que está abajo sana, comience a sanar. Andrés Felipe, antes de que sigamos, aquí hay una cosa, pues, que definitivamente no podemos dejar pasar, y es el café. Llegó la hora del cafecito y nosotros siempre lo necesitamos. ¿Nos va a acompañar con café o no? Sí. Entonces, mientras le vamos sirviendo el café, yo le voy a hacer sincero. A mí no me quedó muy claro lo de lo que veníamos hablando ahorita. Estaba hablando de perdonar diferente a reparar. Y aunque usted nos empezó a explicar, sinceramente, yo creo que necesitamos primero definirlos. Porque reparación, uno lo ha escuchado sobre todo con víctimas de conflicto, bueno, que es otro tema que no aplica en este momento. Pero eso es muy diferente al tema de la infidelidad. Entonces, porque nosotros hace un mejor contexto sobre eso. Y con gusto, Natalia, que ya sé que le quedó muy rico. Bueno, entonces, para darte claridad ahorita que estaba hablando de reparar. Cuando yo digo reparar, entonces, lo que estoy hablando son acciones muy concretas con respecto al área en la cual se ve afectada la relación por una infidelidad. ¿Cierto? Estaba diciendo que hay infidelidades porque hombre o mujer están buscando placer o están buscando pasión con otra persona. Entonces, lo que se hace es devolver a la pareja y comenzar a indagar qué fue lo que se perdió en la pasión. ¿Hace cuánto dejaron de tener sexo? ¿Hace cuánto se dejaron de dar besos con pasión? Todas esas acciones hacen que la pareja se vuelva a retomar en amor y ya no tengan que quedarse anclados, arraigados y quejándose porque se metió con el otro. André Felipe, perdóneme que sea tan insistente con el tema, pero es que, claro, como uno se pone en esa situación, entonces uno pensaría, bueno, estoy viviendo tal situación, tengo que, estoy pasando por una decepción, estoy triste en un momento, estoy decepcionado. ¿No tendría que perdonar primero o cómo puedo abrir el corazón, cómo puedo entender esa situación para permitirle a la otra persona la reparación? Porque es que de verdad que cuando uno no asume que, bueno, quiero una segunda oportunidad o no, creo que ni siquiera tiene la claridad cómo se da esa reparación. De verdad que esa es la parte que todavía no he podido entender y que me imagino que muchos televidentes también tienen esa ruptura y en esa información para que lo desglosemos un poquito. Sí, listo. Lo que pasa es que con el perdón en nuestro medio ocurre una cosa muy curiosa y es que uno lo dice primero desde la cabeza. Ah, listo, sí, yo te disculpo, ¿no? Eso que hiciste, esos seis meses que estuviste con esa persona, tranquilo, yo lo perdono. Pero es que es un perdón desde la cabeza. O sea, perdonar es un acto que primero uno lo siente desde el corazón. Perdón. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. O sea, hay un primer perdón que la gente hace así como por salir del paso. O sea, perdonar de verdad es sentirlo desde el corazón. Por no asumir el conflicto, por no conversar, por no empezar a decir, bueno, qué pasos vamos a hacer, cómo vamos a reparar. Ah, no, sí, dejemos las cosas así, bueno, ahí te la perdono. Y seguimos así, pero las cosas siguen mal. Entonces, ahí está el problema en la pareja y de pronto es por eso que se terminan divorciando. Exacto, es. Es un reconocimiento en el cual yo lo siento desde el corazón. O sea, que es que hasta en el tono de voz uno lo siente y lo escucha. Que cuando el otro dice, ¿sabes qué? Sí, yo la embarré, yo estuve seis meses y ahora me doy cuenta que te amo y que estoy dispuesto a emprender unas acciones que ayuden a reparar lo que pasó. Entonces, ahí es cuando el otro dice, ah, este sí lo está haciendo de corazón. Sí, esa es la clave con el perdón. El perdón de la cabeza no sirve. Porque el perdón de la cabeza es la frase que uno escucha que dice, ah, listo, tranquilo, yo perdono, pero no olvido. O sea, no perdonó. No perdonó. Sí, señor. No perdonó. Tenemos una llamada de doña Marta desde Aranjuez. Doña Marta, parigoleando con vos. Muchas gracias, parigoleando con ustedes. Adelante. Sí, yo quiero contarles una historia que me sucedió y es que yo alguna vez salí con un chico. Yo salí con un chico y el chico estaba a punto de casarse. De hecho, se casó, pero yo salía con él porque yo quería solidarizarme como mujer con la niña que él se iba a casar. Y cuando él me invitaba a su apartamento, yo logré obtener el correo electrónico de la chica y empecé a escribirle a Anónimos a decirle que, cuidado, que con la persona que él se iba a casar era infiel, porque él estaba siendo infiel conmigo. A mí el chico realmente no me gustó, pero me dolía lo que le estaba haciendo a la otra persona. Luego la chica me reclamó y él siempre le decía que era yo que lo buscaba y siempre le manifestó a la persona con la que se iba a casar que era yo quien lo buscaba. Al fin de cuentas se casaron y después de que se casaron, él me seguía llamando y me decía que quería que fuéramos amantes en secreto. Él estaba dispuesto a ponerme un lugar de encuentro para que nos viéramos. Aún cuando él era soltero y sabía que iba a casarse, él me pedía, me lo pedía así casi suplicante, que aunque él se casara, siguiéramos siendo, siguiéramos con una relación. Entonces, esta es la hora en que, no sé qué sucedió con la pareja, pero sí me parecía muy incoherente el hombre que nunca aceptó a su pareja, que realmente él era el que desesperadamente me buscaba. Bueno, esa fue la historia que me sucedió y ahorita con el tema de ustedes lo recordé bastante. Doña Marta, le agradecemos muchísimo porque esto nos va a dar muchísimo pie para el bloque que viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces la posición de uno de los dos, no digamos que es hombre o mujer, es tan cómoda, porque entonces se causa la infidelidad. Estamos pariveleando con vos, estamos hablando de la infidelidad con el psicólogo Andrés Gómez y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y le vamos a contestar a Doña Marta. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos Pariveleando con vos. Hoy pariveleamos sobre la infidelidad con el psicólogo Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe, en el segmento anterior, pues finalizamos con una llamada de Doña Marta desde Aranjuez y el compromiso fue responderle apenas finalizáramos estos mensajes institucionales. Un poquito de contexto, ella nos estuvo contando su situación, una experiencia personal, estuvo en un triángulo amoroso en el que ella sintió que en un momento determinado prácticamente fue acosada para, pues, no obligada. Para acceder, no obligada, pero para acceder a los encantos del hombre, quien se iba a casar. Exactamente. Y posteriormente también hablaba de cierto sentimiento de culpa por haberse prestado para esta situación. Entonces, usted nos puede ayudar un poquito sobre todo ese contexto que ella nos dio en el segmento anterior, ¿le parece? Sí, hay que retomar algo y es que justamente la infidelidad tiene este alto componente emocional, ¿sí? Por eso es que la parte racional, cuando se trabaja en terapia, es mínima, porque hay que sacar todas las emociones, sacar, sacar, que emociones se han movido de culpa, de rabia, de resentimiento. Entonces, como ella misma lo dijo, es que cuando dijeron el tema de la infidelidad, eso me trajo recuerdos. Y es que justamente la infidelidad es eso. Como es un vínculo, entonces cuando el otro hace ese acto, eso comienza a traerme recuerdos de otras situaciones que para mí han sido dolorosas. Recuerdos de situaciones en las cuales a mí me han traicionado, recuerdos de situaciones en las cuales yo he perdido la confianza por otra persona. Entonces, ese componente emocional es el que yo les digo a los televidentes, es el que primero hay que abordar. Y es muy fácil de abordar, pues yo lo digo como terapeuta y es abordar las emociones, es sacarlas. Y eso, ¿cómo se hace? Otra táctica es en espacios solos, un espacio solitario y comenzar a hablarse, como a hablarse uno mismo, a sacar, sacar, vuelvo a retomar, es que sacar, es desahogarse, es desahogarse. Porque en la medida que nosotros nos quedamos con eso guardado, le pasa lo de ella. Como ya le pasó la situación y ella dijo, es que yo me presté por solidaridad femenina para ayudarle a la otra mujer que se diera cuenta de qué clase de hombre es el que estaba metiendo. Pues resultó que ella... Terminó enamorándose. Terminó también involucrada emocionalmente, pues, con ella. Y la otra persona también se dio cuenta de que estaba con un hombre que, pues, no se sabe si la quería. Y no solamente involucrada emocionalmente, sino... Bueno, emocionalmente sí, porque no tiene que ver con el sentimiento hacia él solamente. Emocionalmente también se involucra en la medida en la que después el sentimiento de culpa, posterior a eso, pues, siempre va a estar ahí latente. Andrés, sí, es así. Y Andrés Felipe, yo me acordé del programa que hicimos de Constelaciones Familiares. Entonces, para retomar rápidamente, hablábamos de todo lo que pasa entonces con nuestros ancestros. Hay muchas historias en nuestras familias donde los abuelos, el tatarabuelo fue infiel. Pocas veces he escuchado, pues, de la tatarabuela siendo infiel. Pero entonces ahí seríamos todos como por terapia, todos deberíamos algún día sentarnos a escribir y hablar, pues, no me gustaría vivir esta situación. O si recuerda de pronto la situación con alguien en la familia que le dolió, uno debería hacer esa terapia como para sanarse. Si pariboleando con voces el espacio como para aprender estas tácticas, lo deberíamos aprovechar. Así no hayamos vivido en carne propia una infidelidad para estar más tranquilo, para que nuestra mente está más tranquila. ¿Usted qué opina? O sea, ahí lo dijiste, es perfecto. Y es que la infidelidad trae recuerdos de familia. O sea, cuando en cualquier ser humano se presenta una infidelidad, lo primero que uno indaga es, eso pasó atrás. Y va uno a ver, y en muchas parejas, o la mamá fue infiel o el papá fue infiel. Y de chiquitos nos trae todo ese recuerdo de cómo a mí me tocaba guardar el secreto, cómo a mí me tocaba ir por mi papá cuando estaba en el burdel besándose con la trabora sexual. O sea, traen muchos recuerdos. Entonces, lo que yo les sugiero, pues, a los televidentes es la táctica para empezar el trabajo con las emociones. Primero es desahogarlas, es sacarlas sin juicio. Porque muchas veces, cuando yo les voy a dar una cosa, es cuando yo digo, a él por la infidelidad me provoca matarlo. Yo lo quiero matar por lo que me dice, pero no me lo digo porque, ay, no, eso es pecado, eso no está bien que lo digan. No, hay que sacarlo. Porque si no lo saco, eso, como dicen, me carcome. Me sigue ahí trabajando, trabajando y finalmente no perdono, no me perdono y no voy al punto de la reparación. Pues, porque si yo todavía estoy con una rabia, sintiendo rabia, no es posible que yo vaya a proponerle a otro acciones, ¿cierto? Como vámonos a salir juntos, vení, vámonos a moteliar. No, pues yo cómo voy a proponer eso si estoy enojado. Está muy bien. Sí, Andrés Felipe y Natalia María, tenemos nuevamente llamada telefónica 268-6033 y nos llama Don Alberto desde Castilla, Comuna 5. Muy buenas tardes, Parigoleando con vos, Don Alberto. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos, ¿cómo quiere participar hoy? Escuchando tu programa. Señor. Sí, escuchando tu programa. Sí, cuéntenos, ¿qué le ha generado, qué inquietud tiene o qué nos quiere compartir? Mira, yo tengo una inquietud y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Resulta que yo tengo una pareja, pues, ellos son 11 meses y vamos para un año. Todo al principio, pues, lo mejor, pues, y todo, pues, mejor y todo. Yo trabajo por fuera de Medellín. A mí me trasladan a trabajo duro 20, un mes. Y de día para acá resulta que mi pareja, pues, cuando yo la voy a buscar, siempre tiene que enferma, que tiene no sé qué, que tiene estrés, que tiene una cosa, que tiene la otra. Y entonces ese ha sido como el problema con ella. Y, por ejemplo, estos días, hace por ahí como 15 días, vine de trabajo y la estoy buscando y no quiere. Y la verdad que eso me lleva como que al punto, pues, de yo hacer una infidelidad. Porque es que la verdad que las ganas que uno a veces le dan es mucha, pues, y a veces uno viéndola y yo estiéndose al lado de uno, y todas esas cosas. Y entonces uno, pues, como que le dan esos decisiones. Entonces uno fue como que quisiera, no quisiera uno hacerlo. Pero, pues, entonces yo digo, pues, que no sé, estoy confundido con ese caso. Y la verdad es que a mí, porque nosotros vivimos lo más de bueno, en buena casa, bueno y todo, pero entonces tenemos el problema, no sé qué hacer. No, don Alberto, en primer lugar le agradecemos mucho que abra su corazón y sobre todo que lo comparta aquí. Nosotros queremos manejarlo con toda la prudencia del caso, de verdad, que le deseamos que lo pueda solucionar. Y ojalá esta orientación del psicólogo Andrés Felipe Gómez le sirva mucho para salir de ella. Y además también le agradecemos porque nos da pie para definir esas, realmente un poquito más el concepto de infidelidad y las clases, si podríamos decirlo, entre comillas, de infidelidad. Porque mire lo que nos plantea aquí el televidente y es que son deseos. Es que él mira un contexto y ve que hay algo que no está bien en su relación de pareja, que no es viable en el momento y quisiera, a veces se le pasa por la cabeza ser infiel, pero todavía no lo ha sido. Entonces aquí nos están dando un poquito más de tela que cortar para el resto del programa. Sí, Alfonso, pues muchas gracias. Y ahí me dio pie para hablar de algo y es que hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta con la infidelidad. Lo primero, hay algo que son las señales y otra que son las pruebas. A ver, lo que él dice, ella yo la veo cansada, yo veo que dice que está enferma, yo veo que me saca el cuerpo. O sea, esos son señales. Y eso hay que prestarle atención. O sea, está siendo un indicador de que en la relación está pasando algo. El detalle para poder decir que es una infidelidad es el asunto de las pruebas. O sea, es lo has visto, has visto a tu mujer con otro hombre cogido de la mano, la has visto que se está besando, la has visto que está saliendo de algún lugar, de algún motel. ¿Has visto una conversación de WhatsApp donde explícitamente se empleen palabras sexuales, palabras eróticas? Porque si no, es lo que quedamos en un terreno ya de distorsiones cognitivas. O sea, porque yo vi, hola, ¿cómo estás? Ah, ya me estás siendo infiel. No, eso es un saludo. ¿Sí? Entonces, eso hay que primero, hay que especificarlo. Tener mucho cuidado también porque yo creo que no está diciendo que la señora está siendo infiel, sino que él no entiende. Y pasa con muchísimas mujeres que después de pronto de un año ya están cansadas, que los hijos, que el trabajo. Entonces, no es que estén siendo infieles, simplemente parece como que se casan y piensan como ah, ya aquí lo tengo más radito, ya no va a pasar nada, me acuesto con él cuando quiera. Entonces, más bien para la mujer, la mujer que no se quiere acercar al hombre, ¿cómo pueden hablar ellos? ¿Cómo puede hablar don Alberto con su señora para expresarle tranquilamente y para que entonces retomen la sexualidad? Sí, es que ahí justamente es una pregunta que surge para él y es que puede hablar sobre qué está pasando con ese mes de salida, ¿cierto? ¿Será que ella no tendrá esa capacidad expresiva para decirle, sabes que mi amor, me está afectando que tú llevas varios años saliendo un mes, entonces esto ya me tiene cansada y me tiene aburrida. O sea, resulta que como en pareja no somos, esa cultura no es muy expresiva y cuando expresamos insinuamos, entonces claro, es como les digo yo a muchas parejas, es como le guiño el ojo, vuelvo y le guiño el ojo, la tercera guiño el ojo y el esposo dice, amor, tenés un sucio en el ojo. Y es como, no es, o sea, hay que ser directos en ese sentido. Y es decirle, me pasa y que él pueda preguntar qué está pasando, esto está afectando la relación, estas salidas están afectando, que él también se revise si ya está haciendo una vida rutinaria, donde él sale y cuando vuelve entonces él llega a la casa y no propone ninguna actividad. Entonces más que esas señales, no es que sean señales de una infidelidad, sino que son señales para que revisen que en la pareja está pasando algo. Aquí quedamos con varias preguntas, Andrés y yo, y sobre todo, a ver, hay algo que me parece importante, entonces la mujer cuando le dice al hombre, no, es que ya no quiero tener sexo, en una relación matrimonial o en una relación de pareja, pues así sea un contrato verbal, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, estamos pariboleando con vos, estamos hablando de la infidelidad y ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Hoy Pariboleamos sobre la infidelidad y en el segmento anterior tuvimos la llamada de don Alberto desde Castilla y antes de pasar con la siguiente llamada yo le voy a pedir un favor a Andrés Felipe, pero vea, muy, 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 muy cortico porque creo que todos tuvimos versiones o entendimos cosas diferentes y el escenario que yo entendí es que él ante ciertas dificultades que encuentra en su relación de pareja ha pensado en ser infiel pero no ha sido infiel y esa puede ser una situación muy común en los televidentes de Pariboleando con vos. ¿Hasta qué punto se habla de infidelidad si solamente estamos pensando o solamente es infidelidad cuando ya lo llevamos a los hechos? Muy cortico para que vamos con otra llamada que va a recibir Natalia. Listo, entonces pensar no es infidelidad. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, entonces si yo pienso en asesinar sería un asesino o si pienso en abusar sería un abusador. El terreno del pensamiento es mi propio terreno y yo puedo hacer ahí lo que quiera. Por eso yo hablaba en términos prácticos, fotos, videos, salidas, porque es para quitar esa culpa de que no, es que uno es infiel del pensamiento. No, no. Yo en mi pensamiento puedo pensar lo que quiera. Es no lo vaya a transformar en acciones porque de ahí ya sí soy responsable. Y ahorita me responde después de las llamadas sin fidelidad. También puede ser cuando una persona está entonces muy conectada a revistas pornográficas, a pornografía en general, porque voy a recibir la llamada de doña Ana López desde Robledo. Ana, qué rico que nos volvió a llamar. ¿Dónde estaba? Hola Natalia y Andrés, un abrazo muy grande. Pues les cuento que estoy siempre ocupadita con el programa de la alcaldía, pero logro verlos en las mañanas. Ya no los puedo ver bien vivos y en directo, pero hoy porque estoy con una gripe, estoy logrando disfrutar del programa y agradecerle también al doctor por la orientación que nos está brindando en el día de hoy. Iba a tocar dos puntos, pero él se me adelantó a uno precisamente cuando la infidelidad es de pensamiento y ya me genera a mí una duda muy tremenda, porque las personas que somos espirituales, somos creyentes, hay una parte muy importante que toca. Uno peca de palabra, omisión y de pensamiento, ¿cierto? Pero entonces yo le digo al doctor, doctor, cuando las cosas llegan al pensamiento, el primer enfoque y el primer centro es el corazón. Las cosas las tiene uno en el corazón y luego llegan al pensamiento. Voy a tocar otro segundo punto. Me tiene muy sorprendida porque es verdad, la infidelidad siempre va a existir, doctor, pero ya estamos viendo hoy en día las famosas relaciones compartidas. Tú me aceptas, yo te acepto y te acepto con él y con ella. Me tiene también muy sorprendida ese tipo de relaciones que hoy en día estamos viendo y lo estamos viendo mucho con los jóvenes. Y tercero, si es conveniente, la segunda oportunidad, cuando existe una infidelidad, si es sano, si es prudente, el saber dónde hubo tanto daño, sabiendo que el perdonación es difícil, pero se puede hacer, pero queda un daño. Entonces le agradezco al doctor por la orientación que nos pueda brindar. Muchas gracias y un abrazo bien fuerte. Ana, muchísimas gracias por paribelear con nosotros. La primera pregunta que hace sobre la religión la hicimos en el primer bloque del programa, entonces quisiera no detenernos ahí para poderle dar oportunidad a más personas y otras preguntas que tenemos. La segunda, también hablábamos de esas relaciones con otras personas, entonces ya él también lo había explicado. Y esta tercera entonces, para que retomemos y de pronto le demos una conclusión rápida, Ana, para que podamos terminar bien el programa, porque nos quedan muy pocos minutos. Ana, muchísimas gracias por paribelear con nosotros, recupérate y todo. Recuerden que la inyección, la vacuna de la influenza, puede ser muy importante en estos momentos, nos lo dice Salud Pública, por los cambios del clima. Entonces, yo vuelvo y afirmo en eso, eso sí se puede perdonar, sí se puede dar una segunda oportunidad. Depende de cada pareja y de cada hombre o mujer, ¿cierto? Hay hombres o mujeres, mujeres que son capaces de soportar 20 infidelidades, hay otros que soportan una. Entonces, sí se puede dar una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Y es, de acuerdo a mi historia, si yo soy una persona que soy o muy resentida o soy abierta. Ella lo decía, cuando uno está en los caminos espirituales, uno está abierto a tramitar, procesar esas emociones de dolor y no quedarse en ellas. Es que ese es el detalle que sucede en la infidelidad y es que muchas personas se quedan en la queja. Se quedan quejándose de lo que me hiciste, pasan 10 años y se quedan quejándose de lo que me hiciste. ¿Sí? Y eso tiene un sentido dentro de la mente de esa persona que se queja. Pero el punto que quiero llegar es que eso sí se puede perdonar. Cuando la pareja dice de corazón y se escucha en su voz que siente que sí cometió un error y eso se transforma en acciones hacia la pareja, porque la infidelidad fue por una... porque se están comunicando mal y ya se están comunicando bien, porque se había perdido la pasión y ya se retomó la pasión. Cuando esas acciones comienzan otra vez a engranarse y a moverse, entonces la infidelidad ya queda en un segundo plano. Ya se acuerdan y hasta se ríen. O sea, eso les digo que es el nivel Dios. O sea, es cuando una... Ah, ¿te acordás cuando esas dos infidelidades? Uy, sí, es que estábamos en una rutina increíble. Yo lo tuve en un paciente. Él llega hay veces ya mensual y me dice, uy, mira lo que me pasó en esa infidelidad. ¿Y qué? ¿Cómo van? No, muy bien. Hay veces nos acordamos hasta nos reímos y nos decimos, ¿cuán cuidado hay que tener de no caer en la rutina? Y yo, eso es. Ese es el aprendizaje. Andrés Felipe, vamos llegando al final del programa, pero no podemos dejar de lado el tema que apenas iniciamos hace un rato, el tema de la terapia. La terapia no solamente pensando en términos de avanzar como pareja, sino también de tomar decisiones. De tomar decisiones, no siempre de continuar. Hablemos sobre ese tema para que no lo dejemos ahí suelto, para ir volando con vos. Sí, es que ha estado también como muy sutil y mezclado. Lo voy a poner un poco ya más claro. En la terapia es lo que yo mencioné ahorita, los tres pasos de la técnica al desahogo o la terapia al desahogo. La terapia al desahogo es lo primero, un espacio solitario. Lo segundo es desahogar sin prejuicios todo lo que estoy pensando y sintiendo con respecto a esa situación que viví de infidelidad. Y lo que yo decía, todo eso que salga sin ningún prejuicio, así sea católico o cristiano, no, es que salga, que salga tal y cual es. Para llegar al tercer punto, que es yo qué soluciones viables quiero proponer. Puede ser que algunas personas digan, no, yo en esta relación definitivamente me siento con mucho daño y digo, me voy a separar. Otras digan, no, yo sé que si yo mejoro aquí mi comunicación, puedo seguir con él. Otras dicen, yo me dispongo a mejorar la pasión, a mejorar la sexualidad con mi pareja y emprenden acciones. Pero entonces lo más importante que yo quiero dejar que la terapia ayude y que las personas pueden hacer en este momento es desahogar, sacar, 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 porque somos una cultura de guardar, de tragar, de que esto no lo voy a decir, de que me lo voy a reprimir. Entonces las personas lo pueden hacer, ¿cómo? Si les gusta escribir, escríbalos. Yo hay veces cuando la aplico conmigo, lo que hago es con el celular. Cojo el celular en modo grabador y yo empiezo mi lugar solitario, es el carro, yo me siento en el carro, desahogame, 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 desahogame. Cuando ya saqué todo eso que estaba sintiendo, ahora sí, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la solución viable que quiero, sea con la infidelidad, sea con un asunto de un conflicto de dinero o el conflicto que tenga? Entonces eso es lo que le quiero dejar a los televidentes que lo pueden hacer, la técnica o la terapia del desahogo. Muy bien, en las relaciones entonces empezamos a hacer acuerdos. Si usted quiere un acuerdo con otra persona y empezar una relación de fidelidad, pues fíjese, que no caigan la rutina, que tengan una buena relación sexual, erótica, que pasen rico, que se diviertan, que se sigan encontrando, que después de 20 años, 30, 40, sigan diciendo como pasamos de rico aquí, si nos seguimos encontrando para que no demos cabida entonces a una infidelidad. Andrés Felipe Gómez, psicólogo, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Listo Natalia, muchas gracias a ti, muchas gracias Andrés también por la invitación y a todo el equipo de Telemedellín. Y también nos queda como conclusión la comunicación, siempre hablar, siempre plantear lo que tenemos aquí y aquí en la cabeza sobre nuestra relación de pareja. Y como nosotros también somos una pareja, los televidentes, y pariboleando con vos, pues nosotros les debemos decir la verdad, se acaba hoy, por hoy, pariboleando con vos, nos despedimos rápido, pero pueden ver la repetición del programa a las 10 de la mañana. Mañana, si quieren ver otra vez el tema de la infidelidad, cuéntenle a sus vecinos, a las personas allegadas, que consideren que necesiten saber sobre este tema. Les agradecemos que nos acompañen y por hoy no es más, nos veremos en Telemedellín, siempre con vos.